Gracias por acompañarnos en este noticiero del Registro Nacional de las Personas. Sean bienvenidos a Inforenat GT. En este espacio usted conocerá detalles del acontecer y acciones de la institución. Si quiere saber más, le invito a que nos siga en nuestras redes sociales oficiales que están en Facebook, Twitter, Instagram y también tenemos un canal de YouTube. Comenzamos presentando nuestros titulares. Viajamos a Chiquimula para conocer la historia de Iris García, quien lleva más de 13 años trabajando en RENAP, razón por la que es nuestra empleada distinguida de la semana. El documento personal de identificación vence cada 10 años. Ya verificó la fecha de vencimiento de su DPI en esta emisión. Conozca los pasos establecidos por RENAP para renovar su documento. Ganador del Premio Nacional de Literatura. Fue admirador de la cultura indígena y sus obras literarias fueron en su mayoría de carácter indigenista. Quédese en sintonía y conozca quién es, esta semana, nuestro guatemalteco que ha dejado huella. Igual que un día bien aprovechado produce un dulce sueño, una vida bien aprovechada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci La emisión número 177 de Inforenat GT la iniciamos presentando la historia de uno de los trabajadores de la institución. Hoy le contaremos parte de la vida laboral de Iris García. Ella se ha distinguido por su constante y responsable labor a cargo de una oficina registral de Chiquimula. Veamos su trayectoria en RENAP a continuación. Dirigir la institución es su pasión. No importan los problemas, las largas jornadas o las interrupciones en reuniones familiares. A lo largo de 13 años, Iris García ha comprendido que se debe al servicio, sí, al servicio a favor de sus vecinos en el municipio de San Juan Hermita Chiquimula. La oficina número 128 en este caluroso municipio ha contado siempre con las habilidades y conocimiento de Iris Alba García. Es un cargo, una responsabilidad que se tiene sobre todo un pueblo, verdad, el dirigir una oficina de una institución como lo es el Registro Nacional de las Personas, verdad, guiar a un grupo de compañeros, trabajar como equipo para que todo pues salga de una forma mejor. Fue en el año 2008 cuando, como empleada del registro civil de la municipalidad, a Iris le notificaron que iniciaría la transición de cédula a DPI. Ella con seguridad y con gusto aceptó el reto. Al principio, pues, fue un momento muy difícil para nosotros porque empezamos, verdad, sin ningún, por decirle, ningún escritorio ni nada, solamente nos dijeron, bueno, van a pertenecer a una institución nueva. Bueno, sin saber, nos venimos y al principio, como le digo, iniciamos vacíos, pero ahí poco a poco con el caminar de los días fuimos experimentando y haciendo las cosas, verdad, como Dios nos ayudaba, porque en primer lugar, pues, sabiduría a él, verdad, para que nos ayudara y así fue como poco a poco fuimos saliendo adelante y sacando adelante la institución, trabajando con amor, con ahínco, con transparencia, con dedicación y amor a los usuarios. Y así fue. Aunque se tornó muchas veces difícil, a ella, con la amabilidad que le caracteriza, le tocó motivar a sus vecinos para que hicieran el cambio a la cédula, para que a partir de ese momento realizaran los registros de manera oportuna y también para que estuvieran al día en las inscripciones de su vida civil. Son 42 comunidades y no fue nada fácil. Sin embargo, con iris al frente de RENAP en San Juan Hermita, resultó de beneficio y ahora son menos los problemas registrales en aquel municipio. Pues a mí el trabajo me gusta. Es muy bonito trabajar con los usuarios, conocer su vida, porque en esta institución lo que más uno conoce es la vida de las personas, porque a veces hay personas que no saben ni cuándo nacieron, ni de dónde, entonces uno empieza a descubrir en ellos, ¿verdad? Y vienen personas que le cuentan sus historias y uno tiene que atenderlas, ¿verdad? Entonces el trabajo para mí, pues, todo, ¿verdad? Porque no hay nada mejor en la vida que aprender de todo. No cabe duda que la vida recompensa el trabajo de Iris y por eso, desde INFORENAPGT, le damos las gracias por su trabajo a lo largo de todos estos años. ¡Feliz 13 aniversario! Para INFORENAPGT, Caterin García. Verifique la fecha de vencimiento de su DPI en la parte de atrás y si caduca, acérquese a renovarla anticipadamente a una de nuestras oficinas registrales. Ya volvemos con más en INFORENAPGT. Escritor, periodista, docente universitario y crítico literario guatemalteco recibió el Premio Nacional de Literatura de Guatemala en el 2017. Él es Francisco Alejandro Méndez Castañeda. Nació el 27 de noviembre de 1964. En el 2010 publicó el Diccionario de Autores y Críticos de Guatemala, una obra que recopila los datos de todos los escritores de Guatemala. Varias de sus ediciones plasmadas en narrativa y ensayo fueron publicadas en español, inglés, francés y pólaco. Algunos de sus escritos son Graga y otros cuentos, Sobrevivir para contarlo, Manual para desaparecer, Crónicas suburbanas, Ruleta rusa, entre otros. Más adelante, desde el año 2019 iniciaron a vencer los DPI. ¿Ya sabe cuándo vence el suyo?